El Tarajal ha vuelto a vivir esta mañana una nueva jornada caótica como las que se vienen sucediendo durante todos estos días. Los porteadores quieren intentar el pase de sus bultos cuanto antes, pero dicho trámite resulta inviable debido a la gran cantidad de personas que se concentran y los cierres que se están produciendo en el Paso del Biuz, ordenados por Marruecos. Esta misma mañana el paso se cerró a las nueve y media de la mañana, lo que impidió la salida de los bultos previstos, aunque posteriormente se volvería a reabrir. Bajamos aquí a coger, a portear los bultos como cualquier otro y a nosotros nos tienen marginados, tanto la autoridad española como la autoridad marroquí. Los españoles no tenemos derecho por lo que se ve a nada. Papeles españoles, ¿para qué? Si no tengo la nevera vacía y cuando bajo aquí a coger un bulto me echan. ¿Para qué me sirve esto? Mira, 25 euros perdidos por la cara. Como ya sucedió ayer, la UIP tuvo que ser apoyada por agentes de la UPR. De esta misma han resultado lesionados hasta tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía y el 061 ha tenido que atender a varias porteadoras por lesiones ocurridas fruto de las avalanchas y carreras alocadas llevadas a cabo. Todo el mundo ya ha muerto de hambre. La máquina trabaja 30 personas que le han dormido aquí. Mejor. Nosotros queremos trabajar, queremos trabajar tranquilidad. Venía toda la mañana, se ha ido a la mañana, trabaja luego y vuelve a la casa. No ha de dormir aquí. ¿Y todos? ¿Y corta el pasaporte? ¿Por qué? ¿Por qué corta el pasaporte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, corta el pasaporte, corta el pasaporte. Sí, corta el pasaporte. ¡5 de las desatoubles, corta el pasaporte. ¡No, por qué corta el pasaporte! ¡Jo! Gracias por ver el video.